¡Oh sí! ¡Me toca helado! ¡Por fin es viernes! Me encanta traer a mi humana a Don Paleto, porque podemos comer juntos. Mi favorito es crema de cacahuate con plátano. Está hecho a base de yogur natural orgánico sin azúcar, endulzado con miel natural de abeja. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Suscríbete al canal!